En este momento la liga está muy interesante, son momentos propicios para sumar la necesidad del Cali, nuestra necesidad y eso obliga a que sea un partido interesante, candente, intensivo y un partido que llama mucho la atención en la fecha. El grupo contento, contento por lo que se viene desarrollando, por las formas como lo están haciendo. Hoy tenemos un grupo ya totalmente recuperado, con muchas ganas y muy deseoso de este compromiso. Pero un grupo que está equilibrado, tiene los pies sobre la tierra, que quiere sumar nuevamente de tres. Hemos analizado sus fortalezas, sus falencias. Ya toca salir a la cancha, es un equipo al cual respetamos mucho por todo, por su cuerpo técnico, por la plantilla que tiene. Y que es un equipo que a pesar de que su resultado no ha sido positivo, es un equipo que juega bien. Que nos acompañen, que esa buena vibra, esa buena energía para este compromiso y los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.